¿Habéis visto las Tances SF10? Un modelo precioso, pero no vamos a hablar de esto. Últimamente en redes sociales, de dos meses hacia acá, me preguntáis para llantas para vuestros coches y luego me preguntáis si son válidas para vuestros coches. Entonces, digamos que si yo te mando unas cosas es porque es válido. Pero bueno, vamos a hablar, vamos a indagar un poco más, así que quedarse hasta el final. ¡Dentro vídeo! ¡Dentro vídeo! Hola a todos, soy José de Todo Llantas Soy, aquí estamos otro vídeo más, otra semana más. Y como bien habéis escuchado en la intro, estoy ya un poco cansado, entre comillas, de que me preguntéis para unas llantas para vuestro coche y luego me digáis si valen o no valen cuando os mando los modelos. Entonces, quieras o no, eso ya cansa porque ya llevamos dos meses con este tipo de consultas en todo tipo de redes sociales. Os voy a hacer un vídeo explicativo más o menos con una llanta que tenemos aquí, la Stance, la SF10, que estáis viendo aquí en color bronce. Entonces, vamos a poner un ejemplo de un coche, que es el coche que ya me ha pasado tres veces en cuestión de estos dos meses. Es un BMW, un E46. Cuando a mí me piden los anchos y las medidas en 19 pulgadas, me dicen, oye, pero ¿tú estás seguro de que no roza? Ahora, vamos a ver, me dedico a esto, no sé, llevo unos cuantos años montando llantas en coches, ya son más de 20 años casi, que se dice pronto, de experiencia y sobre todo con esos coches que son con los primeros que aprendimos a montar llantas nosotros aquí. Entonces os voy a explicar unos conceptos, tenéis un vídeo de hecho más detallado de estos conceptos, unos conceptos básicos que tenéis que tener en cuenta. Está claro que 9,5-19 para un E46 como este BMW, que me ha pasado el caso ya en varias veces, sí, es mucha llanta, pero también jugamos con el ET para que no toque, pero luego me dice el cliente también. Entonces, un caso hipotético que os estoy poniendo. Es que con ese tema han dicho en el foro, pues si saben más en el foro que yo, pues hazle caso a otro foro y las compras ahí en el foro. Porque, vamos, los foros a veces ayudan, pero también dicen cosas que no deben de decir, porque no saben cosas, o sea, sabrán, porque sabrán, pero más que una persona que se dedica a esto como yo, no van a saber, lógicamente. Entonces aquí jugamos con eso, entre ancho y ET podemos ponerle a un E46, que es el caso, que es el coche que hemos cogido en ejemplo, una 9,5-19 sin ningún problema. O sea, no va a pasar nada, absolutamente nada, siempre y cuando juguemos con el ET, le va a entrar. Y cuando me dicen, la medida del neumático, pero tú estás seguro que no me roza, porque es que luego me han dicho que si subo gente atrás me va a rozar también. Que no, que no roza, que está comprobado. Así nos hemos pasado con un cliente pues casi una semana entera hasta que ha entrado en razón y ya las ha puesto. Pero ya es un caso que eso. Bueno, vamos al tema. Tenéis un vídeo más detallado, como he dicho antes, sobre esto. Tenéis que tener en cuenta el ancho de la llanta. Eso es muy importante para montar a un coche para que no te roce. Tenéis que tener en cuenta también el diámetro que nos permite máximo. Para eso estamos los profesionales, para informaros. Tenéis que tener en cuenta también, que le doy la vuelta aquí atrás, el tema del ET, que es esto de aquí, la masa esta de aquí. Tenéis un vídeo detallado, lo sigo diciendo. También tenéis que tener en cuenta si lleva, por ejemplo, coches que llevan la pinza grande también. Que hay muchos que me preguntan, cuando llevan la pinza grande de cuatro pistones, como los Alfa Romeo, los BMW paquete M o M, con frenada M, Seas, León, Cupra, todo eso llevan pinzas muy grandes. Y no todas las llantas valen. Y mucha gente se mosquea. No, es que he visto en un coche montadas en Instagram este modelo de llantas. Sí, pero ¿qué han hecho para montarlas? Puede ser que hayan puesto separadores, puede ser que hayan modificado también incluso algo de aletas también. Sobre todo temas de separadores si son pinzas. Si son pinzas le habrán puesto separadores seguro y han modificado la aleta para que no sobresalga de carrocería. Porque si ponemos separadores la llanta también se va a ir fuera de carrocería, que eso lo tenemos que tener en cuenta. Muchas ventas perdemos también por decir la verdad, que la verdad duele como yo digo, pero las perdemos porque queremos lo mejor para vosotros. O sea, no queremos venderos unas llantas y lógicamente lo que no te va a vender es un modelo de llantas que no te vaya para un coche y que te vaya a rozar. O sea, cuando nos pedís asesoramiento nosotros os asesoramos de la mejor manera posible para que no tengáis ningún problema con las llantas que os ofrecemos, con los anchos que permite el coche para que no roce. O sea, somos especialistas en nuestro sector. No os vamos a engañar en este sentido. Pero es que ya lleváis dos meses ahí con que... Pero seguro que valen, seguro que valen. Vamos que sí, si no nos ofreceríamos las llantas. Nosotros no vamos a vender un producto que no valga para vuestro coche. Ya bien sea el BMW que he puesto al caso, ya bien sea un Seat León, ya bien sea... Mira, por ejemplo, hace poco con un Alfa Romeo, hablando de Alfa Romeo, con una pinza de freno le dije, oye, esas llantas no te valen. Y el cliente me dijo, mándamelas igualmente, que sí, que seguro, porque he mirado con los radios viéndolo por foto. O sea, viéndolo por foto, seguro que me vale. Ya, pinza de cuatro pistones. Cuando fue a probarla, la llanta no asentaba. Y se lo avisé. ¿Qué le pasó a lo del cliente? Pues le costó el porte de ida, el porte de vuelta, más manipulación de material. Entonces, por eso digo, cuando nosotros decimos algo, no es por gusto. Es porque estamos asesorando lo mejor posible y estamos dando productos válidos para vuestros coches. Entonces, no quiero que os enfadéis. Sé que con este vídeo a lo mejor tendréis muchas críticas, pero bueno. Es un vídeo formativo de que lo que nosotros ofrecemos es válido para vuestro coche. Nunca os vamos a engañar y siempre vamos a ofrecer lo correcto y que vaya bien. Y si hay algún problema que no vale, también os lo vamos a decir, aunque os siente mal. Y digáis, no es que, como he dicho antes, en Instagram o en YouTube, en Facebook los he visto. Sí, pero para montarlas, ¿qué modificaciones han hecho? Hacerse esa pregunta, sobre todo. ¿Qué modificaciones hay que hacer para poder montar esas llantas? Porque cualquier llanta se puede montar en cualquier coche, pero ¿qué hay que tengo que hacer? Tengo que ensanchar galetas, tengo que poner separadores, tengo que poner, o sea, millones de ejemplos. Tocar caídas para que entren. Porque otro ejemplo también, que no viene al caso, pero ya que estoy hablando, ya que me estoy tirando a hablar, es, ¿quiere una llanta 9.5 adelante en un Mercedes clase A? No te entra una llanta 9.5. Sí que lo he visto. Mira, aquí en Instagram, ¿me ponen las medidas? Sí, te ponen las medidas en Instagram. ¿Qué ha hecho ese chico o esa persona para que le valga a ese coche? Pues bien, ha modificado con un cuerpo roscado de suspensión, ha puesto unos separadores, ha ensanchado galetas, o sea, ha tenido que modificar parte del coche. Ah, pero es que yo no la aprecio. Pues sí, ha tenido que hacer todo eso. Seguro que lo ha hecho, si no, la llanta no entra, os lo puedo garantizar. Nada, espero que os haya gustado este vídeo. Es un vídeo a modo formativo. Tenéis un vídeo más específico sobre las medidas de llantas. Tened en cuenta que nosotros somos profesionales del sector. Siempre os vamos a vender cosas válidas para vuestro coche. Y este vídeo era a modo informativo porque ya estamos un poco cansados de que nos digáis eso. Si queréis más vídeos como este y más consejos, justamente aquí, os suscribís. Y ya, si tenéis cualquier duda, como siempre digo, dejádmelo en comentarios, que os escucho, os oigo y os respondo lo más rápido posible. Porque últimamente, gracias a vosotros, estamos teniendo muchas consultas a través de YouTube. Y el siguiente vídeo, justamente aquí. Y nada, espero que nos veamos a la próxima y adiós. Y espero que los comentarios buenos.